Bueno, nosotros tuvimos, ahí, venimos haciendo las reuniones de la Comisión de Emergencia en Pehuajo. Sí. De la Comisión Municipal. Y la última, que fue, creo que fue el lunes pasado, nosotros propusimos ir llenando las planillas, aunque, bueno, la gente de producción nos decía que, bueno, que ellos no lo podían cargar. Es cierto, ellos no lo pueden cargar para trasladarla luego a la Comisión, a la provincia, porque no está el número de decreto aún, ni la fecha. O sea, nosotros decíamos que el trámite se podría ir haciendo para adelantar tiempo, porque luego por ahí hay muy poco tiempo, muy poco espacio para hacerlo una vez que sale el decreto. Entonces, ir adelantándolos, hacer las planillas sin fecha y sin el número de decreto, y tenerlas a mano para cuando esperemos que salga, ¿no?, el decreto. que la emergencia que fue aprobada después de muchas discusiones, muchas peleas en la Comisión Provincial, el jueves a la noche, el jueves a mediodía. Entonces, nosotros le estamos aconsejando a la gente, acá a los productores de la zona de Mónica Zon, que vayan haciendo las planillas, o sea, nosotros tenemos copias, o si no, la pueden bajar por Internet. Nosotros hemos decidido concentrarlas en la filial nuestra, y bueno, y tenerlas a mano para cuando realmente esté el decreto, que esperemos que sea pronto, ¿no? No tienen una fecha estipulada. No, 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 porque, o sea, a ver, tenemos que aclarar bien las cosas, cómo son. La Comisión de Emergencia acepta el pedido de Pehuajó, o sea, no solo de Pehuajó, yo acá la tengo en la mano y hay alrededor de 16 partidos de la provincia de Buenos Aires, circunscripciones de 16 partidos, en los que acepta la emergencia, y eso luego pasa por distintos ministerios, pasa por ejemplo al Ministerio de Economía, Ministerio de Agroindustria, distintas direcciones, hasta que finalmente es la gobernadora la que firma. O sea, que hay un largo camino todavía para recorrer, ¿cierto? Para que realmente la emergencia sea aceptada. Eso es lo que tenemos que dejar bien y claro. Pero bueno, nosotros tendremos que seguir pidiendo por las otras circunscripciones que se van agregando, nosotros decidimos el lunes agregar dos y conclusiones más que se están siendo afectadas del norte del partido de Pehuajó, y seguramente en los próximos días va a haber alguna otra para agregar. Entonces, vamos a seguir peleando por eso, vamos a seguir peleando por que salga finalmente esto que se aprobó, que ya se aprobó, y que finalmente sea la gobernadora la que la firme en los próximos días. Hay un ejemplo, por ejemplo, que tenemos muy cercano a nosotros, porque habemos algunos productores que tenemos campo dentro del partido de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen pidió emergencia hace bastante tiempo ya, mucho tiempo antes que Pehuajó. Se aprobó enseguida, en poco tiempo, en la comisión, y pasó tiempo, pasó tiempo, y faltaban muy poquitos días para que ya se venciera el plazo cuando recién la gobernadora la firmó. O sea que ahora ya Enderson está pidiendo la prórroga. O sea que no es una cosa rápida, no es una cosa que pasa... Además, sabemos que hay mucha resistencia, muchísima resistencia, en el Ministerio de Economía de la provincia y ARBA fundamentalmente, a declarar la emergencia. Sabemos que la provincia de Buenos Aires está en un estado muy crítico, económico, y comprendemos que se va a resentir de esta manera la recaudación en la provincia. Pero bueno, hay que ver la situación en la que se encuentran los productores. O sea, si no hay emergencia, tampoco hay productores que van a poder seguir pagando sus impuestos, su aporte. Néstor, el trámite no es rápido, como lo dijiste vos, pero el agua sí es rápida. Sí, claro. En el mientras tanto, ¿cómo está la situación hoy por hoy en Monescazón? ¿Cuántos milímetros cayeron durante este fin de semana? ¿Y cómo está la situación? Sí, había bajado bastante el agua, si bien se vía corriendo muchísima agua, pero no corría allá con violencia, corría tranquila el agua. Pero bueno, ayer ha habido muchísimo viento, ha llovido alrededor de 60 milímetros, acá en la localidad, no sé en los alrededores, no he hablado con otros productores, más o menos 60 milímetros, así que esto, sin lugar a dudar, complica muchísimo. Ni a hablar. Además, con pronósticos de una primavera, nos dicen los técnicos, normal. Una primavera normal son lluvias de 60, 80, 100 milímetros. Así que, bueno, la situación no va a ser rápida la solución. Y está todo complicado, es así. Néstor, bueno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, seguramente estaremos al tanto, pero recomendamos por lo pronto que para agilizar o ir agilizando algunos trámites, se aconseja llenar las planillas, que ¿dónde las podrán encontrar? Repetilo. Bueno, nosotros acá tenemos copias, pero se pueden bajar por internet. Por internet, perfecto. Sí, así que, sí, nosotros es para ir adelantando un poco las cosas, porque después, repito, esto es una cosa lerda, entonces ir teniéndolo a mano y, bueno, y de esa manera vamos a colaborar también con la gente de la municipalidad, para cuando ellos tengan que cargarlo, ya tener el trámite ya listo por parte de los productores. Tal cual. Néstor, te agradecemos muchísimo. No, no, gracias a usted. Hasta luego, estamos en comunicación. Bueno, cómo no. Bueno, ahí pasaba el secretario de la Federación Agraria filial Monescazón, Néstor Huberti, contándonos, bueno, detalles de cómo está la situación, pero que también aconseja, como para agilizar un poquito los trámites, hacer las planillas para pedir la emergencia agropecuaria. Gracias. 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 Gracias.